Hola amigos de Pasillo Turístico, ¿cómo están? Estamos en nuestra entrevista de la semana. En esta ocasión tenemos a Luis Mancilla, que es el gerente general de la nueva oficina de IMACOP en México. ¿Cómo estás Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy agradecido de la oportunidad y pues aquí a sus órdenes. Luis, pues bienvenidos a México. Sabemos que IMACOP tiene gran presencia por el occidente del país. Tienen 30 años ya. Bueno, apenas aterrizan después de 30 años en Ciudad de México, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de la agencia. ¿Quiénes son? Claro que sí, con mucho gusto y te agradezco la oportunidad. Mira, pues efectivamente somos una empresa con más de 30 años en el mercado. Realmente era un paso obligado el crecimiento hacia la Ciudad de México, siendo que pues somos el operador mayorista número uno en el occidente del país. De hecho, esta es la oficina número 10 y el crecimiento continúa. De hecho, estamos por aperturar la oficina número 11 en Mérida. Y bueno, pues en el transcurso del siguiente año seguiremos abriendo oficinas. Sobre todo, pues con la solidez que le hemos venido haciendo y bueno, pues con la apertura que hemos venido teniendo en estos últimos años. Dices que tienen 10 oficinas. Veo que es Aguascalientes, San Luis Potosí, Morelia, Querétaro, ¿dónde más? Exactamente. Estamos también presentes en León, en San Luis Potosí, en Querétaro, Toluca, Puebla, Aguascalientes, Morelia, Guadalajara. Somos un total de 10 oficinas efectivamente. Este crecimiento va en una primera fase. Ya están desde hace tres meses, me decías, aquí en Ciudad de México. La gran apertura es próximamente el 14 de septiembre. Pero, ¿cuál es en una etapa este crecimiento? Ahorita en México y luego Mérida. ¿Hacia dónde van? Pues mira, la realidad es que ahorita estamos pues muy bien ubicados, como te decía, en lo que es el norte del país, desde Monterrey hasta Ciudad de México. Pero, pues vamos ahorita por el sureste del país, ¿no? La oficina pues que era estratégica para nosotros era Mérida precisamente. Tenemos proyecto que todavía hay cocinándose en, ¿cómo se llama? En Veracruz. Y bueno, pues continuaremos con ese crecimiento. Y bueno, pues realmente nos ha permitido esta gran relación que tenemos con nuestros proveedores, el poder ir creciendo de esta manera. ¿Qué le dirías a las agencias? ¿Por qué elegir los productos que tiene IMACO? Pues mira, básicamente algo que quiero resaltar en esta parte es, como te comentaba hace un momento, la relación que tenemos con los principales proveedores que tenemos. Somos para muchas grandes marcas y corporativos hoteleros el productor número uno de ellos. Esto nos acerca mucho a poder tener ese poder de negociación y tarifas y beneficios que finalmente trasladamos a la gente de viajes, a la agencia minorista, ¿no? Esto se traduce además en resultados buenos para ellos, buenos para nosotros. Nosotros organizamos también eventos muy puntuales como encuentros turísticos, que son eventos propiamente de capacitación y de conocimientos de plazas como Cancún, Vallarta, Acapulco, Ixtapa, entre otros, que finalmente permiten a la gente de viajes estar en contacto y conocer directamente las propiedades de estos proveedores. Oye, ¿y cuáles son sus productos más fuertes? Tanto veo que son nacionales, tanto internacionales. ¿Cuál es su mercado? Pues mira, en cuanto al nacional, estamos muy fuertes precisamente en Vallarta, siendo el occidente pues nuestro gran puntal. Estamos muy fuertes en Vallarta, estamos muy fuertes en Ixtapa, estamos muy, muy fuertes en Cancún. Y bueno, pues todo lo que son resorts alrededor del país, estamos realmente muy fuertes y en cada uno de ellos organizamos estos encuentros turísticos, que son eventos de capacitación. Además de que, bueno, estamos teniendo eventos en cada plaza con fideicomisos, con hoteleros, outlets de grupos, de bodas, que está ahorita muy, muy, muy de moda todo eso. Pero no solamente es el producto nacional, sino también el producto internacional, hacia Estados Unidos, Europa, Asia, Medio Oriente. Entonces, realmente nuestra gama de productos y nuestra tecnología, no solo somos un operador mayorista tradicional, sino tenemos ya nuestra herramienta online, la cual nos permite estar abiertos a todo el mundo y a pues una cantidad impresionante de proveedores. Oye, ¿y las agencias de viajes qué tienen que hacer para acercarse a ustedes, para empezar a promocionar, vender sus productos o quizá comprar en línea? Pues mira, básicamente el proceso que hay que hacer es hacer un alta con nosotros. Nosotros, el departamento de ventas que tenemos aquí en Ciudad de México es un departamento robusto, de hecho, y estamos acercándonos con todas estas agencias para presentarnos, para darnos a conocer, para capacitarlos con nuestra herramienta y darnos de alta. Básicamente, ese es el proceso que estamos haciendo. Oigan, y bueno, la competencia siempre está presente. ¿Ustedes qué piensan de la competencia? Bueno, llegan a un mercado básicamente en tiempos de crisis para la industria, pero se están aventurando y dicen que en tiempos de crisis hay muchas oportunidades. Esta es mi frase, efectivamente. Ante la crisis, la oportunidad. Y eso es algo que gratamente te puedo decir como gerente general de esta oficina, que realmente para IMACOP la pandemia, estos tiempos de pandemia, en el primer año nosotros crecimos un 47%. En el segundo año crecimos un 94%. Realmente, yo cuando entré a la empresa, gratamente sorprendido de estos resultados, ¿no? Y me hace mucho sentido el por qué sorprendido. Finalmente, a raíz de todo el encierro que hubo, pues mucha gente se enfocó en hacer home office. Entonces la gente decía, pues hacer home office en mi casa, hacerlo en un destino turístico, pues nos reservaban para irse a hacer ese home office, ¿no? Cuando empezó a haber el levantamiento de todo este encierro, pues la gente empezó a buscar salir nuevamente a disfrutar con la familia de destinos. Y ahí es donde nosotros, pues realmente con toda la infraestructura y toda la labor que hacemos, logramos entrar muy bien a ese segmento. Realmente hoy estamos en niveles prepandemia de producción, de generación de negocio. Y pues con estas herramientas tradicionales y tecnológicas, pues hemos ido avanzando muy fuerte en esta parte. ¿Hacia dónde vamos? Pues es seguir evolucionando, seguir creciendo, seguir trabajando en todo ello y haciéndolo de forma sólida, como Solima Cops sabe. Y en cuanto a la base tecnológica que tienes, ¿qué nos puedes decir de la plataforma? Ahí pueden reservar, también se registran, de ahí obtienen la comisión, ¿cómo se manejan? Mira, te platico, en cuanto a nuestro online, a nuestra herramienta online, de hecho estamos por sacar ya a la luz la evolución de nuestro 2.0 de la herramienta. Si era amigable, va a ser todavía más amigable. Vamos a tener ya el producto completo, ya no solo la parte hotelera, sino agregamos la parte de tours, agregamos la parte de aéreos, que era un botón que nos hacía falta un error ya, o realmente la gente va a poder paquetear, va a poder gestionar el tema de sus comisiones desde la página, o bien descontarlas antes de hacer el pago a nosotros. Entonces, realmente va a ser todavía muchísimo más amigable la herramienta para la gente de viajes, para el usuario. Y olvidé comentar, me preguntabas también cómo veíamos el tema de la competencia en la herramienta anterior. Realmente, efectivamente, es referente. Tenemos que estar a la vista de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, pero sabemos que somos punta de lanza, sabemos que somos punta de lanza, y más bien nos obliga a ser mejores y estar marcando la pauta para que la competencia también mejore en sus prácticas. Ahora háblanos un poco de Luis Mancilla. ¿Cuánto tienes en IMACOM? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es como tu meta a seguir como gerente general de este gran reto? Mira, pues yo te platico que yo tengo ya algo así como 27 años en el medio. Siempre he estado en la parte hotelera, soy extracción 100% ventas. He estado trabajando, he trabajado para marcas como Mario, Hilton, IHG, el grupo Niestra, Optima, American Express. He tenido también mi propia agencia de viajes minorista. Entonces, bueno, pues todo esto me ha llevado hacia una maduración en cuanto a esa gestión que se debe tener de una oficina y sobre todo de apertura. He tenido gratamente la oportunidad de abrir hoteles en diferentes destinos del país. Entonces, eso pues lo estoy empleando, lo estoy aplicando hoy día en esta oficina. Tenemos un reto impresionante. Hoy día nuestra oficina matriz tiene una producción muy grande. Y al abrir Ciudad del México, pues la obligación, al ser el mercado más grande del país, tener toda la conectividad, pues nos compromete y nos obliga a ser la oficina número uno en producción para todo IMACOM. Entonces, pues es por eso que tenemos un equipo robusto de ventas, un equipo robusto de reservaciones, una estacoleta y sobre todo viendo estadísticas del mercado actual, y que lo cual se me hace, pues algo muy grave, ¿no? Se habla del 47% que se ve hoy día de la venta turística es fraudulenta, ¿no? Entonces, eso me obliga con más razón a tener presencia, a estar físicamente aquí en Ciudad del México. Y yo siempre he creído que el face to face ante el cliente es bien importante, que el cliente sepa dónde estamos, quién somos y cómo vendemos. Eso es algo que además IMACOM tiene como pues una base de trabajo desde que fue aperturada hace 30 años. La seguridad que damos al cliente, la tranquilidad, el servicio, eso es algo que nos caracteriza con IMACOM y es algo que venimos a hacer aquí en Ciudad de México, además con un producto diferenciado, porque yo, pues yo soy de aquí de Ciudad de México, te puedo decir que yo notaba muchas veces la necesidad de ese acercamiento de una forma diferente a la gente de viaje, es una forma más cordial. Estamos en la industria del servicio y la industria del servicio se basa en base a experiencias, buenas o malas, pero todo eso lo da lo que yo llamo el bordado fino de las cosas, una atención personalizada. Esa es la forma en la que trabajo con mi equipo, esa es la forma en la que con ellos todos los días tengo reuniones para ver cómo vamos en esa parte y cómo mejoramos. Como te decía hace un rato, ante la crisis la oportunidad, la debilidad de mi competencia debe de ser mi fortaleza. Entonces, en eso trabajo todos los días con mi equipo. ¿Y cuáles serían esos grandes diferenciadores de los que hablas? Mira, básicamente, te puedo hablar de nuestros encuentros turísticos. Nuestros encuentros turísticos no son un fan como tal. Sí, la gente va, la gente de viajes va y conoce el destino, pero también se capacita, ¿sabes? Va a los hoteles, escucha de viva voz de la gente de ventas de banquiles, cómo manejan sus bodas, cómo manejan sus grupos, cómo manejan sus habitaciones, albercas, todos sus servicios, ¿no? Entonces, mucha gente, de verdad, a mí gratamente te puedo decir que la gente de viajes va, graba videos, graba en vivos, va tomando notas. Hacemos seminarios en los eventos que hacemos de clausura o de inauguración en donde se le pregunta a la gente de viajes, oye, ¿cuál es tu necesidad? Y sabes que es muy padre que, como llevamos agentes de viajes a todo el país, se retroalimentan entre ellos con necesidades, con áreas oportunidades que van viendo en su día a día, ¿no? Eso sumado a los eventos que hacemos de capacitación, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que hacemos outlets de grupos, que hacemos outlets de bodas, que hacemos certificaciones, no solamente los eventos de ventas, sino también certificaciones de bodas para los agentes, ¿no? Esas blitz que hacemos con nuestros proveedores, te digo, somos número uno de Riu, de Marival, de otras marcas importantes en el medio, somos número uno. Te puedo comentar algo que también a mí me enorgullece mucho como parte de IMAGOR, es que los presupuestos que teníamos para este 2022, para esos grandes corporativos hoteleros, ya fueron alcanzados de parte de nosotros desde el mes de mayo. Entonces, ya todo el resto del año ya es hacia arriba, es hacia arriba. Entonces, es por eso que hago mucho énfasis en esas relaciones comerciales que tenemos, ¿no? Que eso finalmente, esos beneficios se trasladan a la gente de viajes. Entonces, cuando los vamos a visitar con los hoteleros, cuando los traemos a capacitaciones a nuestras oficinas o en eventos particulares que hacemos, se refuerza mucho este tema. Porque hoy día estoy cierto y seguro de que la gente de viajes tiene que estar capacitado y empoderado con toda esa información para que al momento de tener la decisión de su cliente, tengan todas las herramientas para poder cerrar esas ventas. Es un ganar-ganar. Claro. Y en parte de nosotros, pues, es trasladar ese beneficio a la gente de viajes a nuestro cliente. Claro. Luis, dicen renovarse o morir, y creo que IMAGOR dio un gran salto en la pandemia. Exactamente. Como bien te decía, era eso. Era, la verdad es que yo, pues, conozco a algunos operadores, pues, que efectivamente en ese proceso murieron, en ese proceso se quedaron. Y nosotros, pues, evolucionamos. Vimos la necesidad de capacitar a la gente de viajes. Es decir, vamos a encerrarnos y vamos a guardarnos y a ver qué pasa, ¿no? Nosotros seguimos capacitando, seguimos avanzando, seguimos creciendo. Y, pues, los resultados, como te decía, ahí están, primer año, 47% más, según Baño, 94% más. La verdad es que orgullosamente, como parte de la empresa, te puedo decir que eso me hace sentirme todavía más seguro de lo que es IMAGOR y de lo que venimos haciendo y trabajando, no solo en las demás ciudades, sino en esta. Claro. ¿Y cómo pronostican cerrar el año? Pues, mira, como te decía, pues, ya para el mes de abril, mayo, ya habíamos avanzado los presupuestos de todas esas grandes marcas. Es más, hubieron marcas hoteleras que nos dijeron, párale, ya no me vendas. Ya, véndeme 2023. O sea, imagínate. Entonces, la verdad es que para nosotros es muy grato. Han habido algunas marcas, no voy a mencionar marcas, que de pronto han abierto, ¿no? Han abierto, por ejemplo, en Mazatlán, tuvimos un caso muy particular de un hotel que abrió por ahí. Nos dijo, oigan, ahí les va esta oferta, promuévanla. Bueno, al otro día nos dijo, párale, ya no me vendan más, ¿no? Entonces, es ese, pues, realmente, cuando nos pasan una información corporativa de, oigan, tenemos esta oferta, hay que promoverla, todas las oficinas actúan de inmediato y de inmediato se empiezan a ver los resultados. Yo creo que es por eso que tenemos ese beneficio de parte de los hoteleros, de los proveedores, de decir, este es mi operador y este es el bueno, este es el grande. Oye, y para que los conozcan, ¿cómo está estructurada la oficina, la agencia aquí en México? Pues, mira, nosotros estamos, pues, ahora sí que ubicados en la colonia Narvarte, Narvarte Oriente, estamos en la calle de Petén, número 264, estamos casi esquina con universidad. Ya muchos agentes nos ubican porque ya nos han venido a visitar, han estado capacitando aquí con nosotros. ¿Y cómo estamos estructurados? Tenemos un equipo en total de 13 personas, tenemos a seis personas en el departamento de reservaciones, tenemos a cinco personas en reservaciones, y que en reservaciones tengo reservaciones nacionales, internacionales, una persona más que tengo de marketing digital, redes sociales, y la parte administrativa, y bueno, es un servidor. Entonces, realmente somos un equipo robusto aquí en esta oficina, pero además respaldado por la oficina matriz, que en la oficina matriz te puedo hablar de que simplemente en el departamento de reservaciones tenemos casi 100 personas. Entonces, realmente tenemos un soporte importante, no solo aquí físicamente, sino desde la matriz. ¿Y en su área de estructura desde la matriz tienen la operadora mayorista y qué otras tienen? Pues mira, tenemos básicamente lo que es la operadora mayorista, pues que se divide en la parte nacional, la parte internacional, pues que tenemos la parte obviamente del online, tenemos el área de paqueteo, de aéreos, tenemos el área de tours. Sabemos, sobre todo, sabes que en esta pandemia nos dimos cuenta que el viajero ya no solamente ocupaba el hospedarse y el volar, sino ya quería vivir una experiencia completa. Entonces, también eso fue parte de lo que nos permitió evolucionar durante la pandemia, que ya vendemos el producto completo, completo para el cliente. Estamos buscando, de hecho, en Guadalajara, tenemos la parte de la minorista, que es todo viajes, que pues son agencias de viajes minoristas que sean localizados, sobre todo en tiendas Walmart, tenemos ya un buen número de ellas. Entonces, bueno, pues ahora sí que seguimos evolucionando. ¿Y lo mismo estarán haciendo aquí en la Ciudad de México? A lo mejor poniendo... Yo creo que en Ciudad de México estamos buscando definitivamente crecer. Estamos ciertos de que existe el cliente directo, estamos buscando la forma correcta e ideal, sin afectar el mercado definitivamente, de poder entrar en ese segmento. Estamos buscando el tema de grupos, de grupos también, que es algo bien importante. Entonces, seguimos evolucionando. Tenemos, mira, yo siempre lo he dicho, tenemos toda la herramienta, tenemos todo el producto. Hay que irlo viendo poco a poco. Hay formas y fondos. Nosotros vamos a respetar siempre eso y vamos a trabajar de la mano siempre de nuestros agentes de viajes. Pero también queremos acercarles a ellos segmentos nuevos de negocio. Exacto. Luis, y en pocas palabras, ¿cómo defines a IMACO? Pues mira, en pocas palabras, te puedo decir que somos una empresa, pues ya con 30 años de experiencia, que trabajamos en busca de dar esa seguridad, el cliente de seguridad que está trabajando con una empresa que trabaja de forma transparente, ¿vale? Somos una empresa 100% mexicana. De hecho, el propietario, gratamente te puedo decir que está aquí de Ciudad de México. Somos una empresa que da seguridad a sus clientes, que da transparencia, que da tranquilidad y que da servicio. Esas son nuestras bases, esos son nuestros puntales en IMACO, sumado a la evolución, a la palabra evolución que estamos teniendo en los medios electrónicos, en toda la parte tecnológica. Exacto. Oye, y para concluir, a lo mejor cinco o tres de tus destinos top que nos puedas platicar un poquito de alguno de tus programas. Pues mira, pues definitivamente el destino número uno, pues es Vallarta. Después de ahí, pues sigue Cancún. Después de ahí seguimos con, pues Acapulco, Ixtapa, Mazatlán, Los Cabos, Batulco. Estamos ahorita buscando abrir Veracruz. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Pues trabajamos de la mano de los fideicomisos, de las oficinas de turismo. Hacemos eventos en conjunto, no solo para promocionar los hoteles, sino promocionar el destino. Eso es algo que tengo yo bien, bien claro. ¿Cómo posicionamos un destino? Bueno, pues desde los beneficios y atractivos que pueda tener y después de ahí pasamos a la parte de infraestructura, de conectividad. Entonces, esa es la parte que nosotros conocemos y dominamos muy bien y esa es la forma en la que buscamos tener un mejor producto para nuestros clientes. Exacto. ¿Algo más que desees agregar, Luis? Gracias. Pues la idea es invitarlos a que conozcan el modelo de trabajo de IMAGOP. Denos la oportunidad de trabajar con ustedes, de acercar todos estos beneficios que tenemos con estos grandes proveedores turísticos. Y bueno, pues estamos trabajando muy de la mano con algunas asociaciones como AMBH, como AMBH a fin de podernos acercar a todas esas agencias que tienen oficinas físicas o que están trabajando desde home office. Sabemos de su potencial. Y bueno, pues ofrecerles todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo, tanto de nuestro equipo como de nuestras oficinas corporativas. Nosotros estamos aquí físicamente en Ciudad de México y mi equipo de ventas estará próximamente acercándose con ustedes. Igual quiero compartirles mi correo. Es muy sencillo. Es como luis.arroba.imacoptour.com La verdad es que si quieren hacerme llegar cualquier situación ahí con gusto y yo personalmente estaré atendiéndolo y pues invitarlos a que nos conozcan. Les agradezco mucho el tiempo y pues a sus órdenes. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista y ahí estaremos para la inauguración de las oficinas. Y bueno, éxito. Muchas gracias, Diego. Te agradezco muchísimo y a todos.